Por amor Por amor Se han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez al calvario Con una cruz a cuestas Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en las fuentes se besan Y en las alas De la mariposa Los colores se creen Por amor Por amor Ha existido en el mundo Por amor Hoy ya no llevo Como las cruces Por amor 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 Por amor